¡Ay, compachete! ¡Ay, compachete! Oh, como te quiero yo Él lo dijo al oído y me besó Oh, nunca me dejes, no Y su llanto mi hombro me mojó Cuando yo le dije adiós Es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado Pues yo he encontrado el vuelo Que equivocación quebrado ¡Ay, compachete! ¡Ay, compachete! Oh, nunca me dejes, no Y su llanto mi hombro me mojó Yo fui quien le dijo adiós Es mejor para los dos Que cada quien se vaya por su lado ¡Ay, compachete! Pues yo he encontrado el vuelo Que equivocación quebrado ¡Ay, compachete! ¡Ay, compachete! ¡Ay, compachete! ¡Ay, compachete! ¡Ay, compachete!